¡A dónde, medio metro! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah, medio metro! ¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los hablo del Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI 2970DX Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028 Chucky Y estas son las modificaciones que tiene este 2970 Como pueden ver en la parte de enfrente tenemos la iluminación en color rojo De igual manera tenemos el display al estilo del 2970N4 En este estilo invertido donde todo es oscuro y los dígitos están en color más claro cuando originalmente es al revés La iluminación del teclado también es roja En la parte inferior tenemos el amplificador totalmente rojo En los laterales tapaderas cromadas En la parte superior tenemos esta caja de llamadores de las nuevas cajas de llamadores con llamadores de entrada, fondo y salida Tenemos 30 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y 8 llamadores de salida De igual manera tenemos las perillas con punta de brillante El radio este está modificado Podemos ver aquí el conector 4 pin Podemos conectarle cualquier micrófono de 4 pin Ya no tenemos la necesidad de ponerle el de 6 Aquí donde va el selector de canales Tenemos eco integrado con su perilla doble Ahora controlamos todo el funcionamiento de los canales con el teclado que tenemos aquí Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y primero vamos a escuchar las músicas de fondo Las músicas de fondo las tenemos aquí al centro Son 2, 4 músicas de fondo Y el control de volumen que lo tenemos aquí al centro Y el cual tiene una perilla con punta de brillante En la parte superior tenemos la barra de led audio rítmica De igual manera en color rojo Bien, vamos a escuchar Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esa es la música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Ahí tenemos 4 músicas de fondo Como repito, en la parte central tenemos las músicas de fondo Aquí estos 2, 4 músicas y el control de volumen En la parte donde tenemos todos los controles Y donde se enciende el radio Tenemos los 30 llamadores de entrada Aquí están numerados del 1 hasta el 8 Vamos a escuchar los primeros 8 llamadores de entrada Este es el primer llamador de entrada Este radio tiene una combinación de llamadores Como el sonido pirata El sonido pirata Y el medio metro Que se ha hecho muy famoso estos días en las redes sociales Ahorita van a ver como funciona este radio Para hacer ahí Hacerlo sonar como el sonido pirata Este es el llamador de entrada número 1 Ahí está el llamador número 1 Llamador número 2 Ahí está para el compa Chucky Trejo Este es el llamador número 3 La risa del Chucky Y el llamador número 4 Este es el llamador número 5 Llamador número 6 Este es el llamador de entrada número 7 El llamador número 8 Vamos a escuchar el número 9 Ahí tenemos los primeros 9 llamadores de entrada Ahora vamos a escuchar los llamadores de salida Los llamadores de salida están ubicados Donde tenemos el control del eco También donde tenemos el conector del micrófono Y este es el llamador de salida número 1 Como les dije Recordando ahí el sonido pirata Este es el llamador de salida número 2 Viene, 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 viene Para toda la montera Ándale medio metro Vamos a bailarla Este es el llamador de salida número 3 El llamador de salida número 4 Este es el número 5 Voy a poner el micrófono acá para que puedan ver Este es el número 6 Este es el número 7 Este es el número 7 Este es el octavo y último llamador de salida Ahí tenemos los 8 llamadores de salida Bien, ahora vamos a hacer Este Esta combinación de llamadores Para que puedan ver Lo que les mencioné al principio Ponemos este llamador de salida Y la música de fondo Para empezar Ah, medio metro Ah, medio metro Ah, medio metro Así va el medio metro Ah, medio metro Viene, 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 viene Para toda la bandera Ándale medio metro Así es la combinación que podemos hacer Como si estuviera el sonido pirata En nuestro radio De igual manera podemos hacer la combinación Como si estuviera con el sonido de entrada Y la música de fondo Ah, medio metro Ah, medio metro Ah, medio metro Ahí podemos hacer La combinación De esta caja de llamadores Podemos de igual manera Hola, ¿qué tal? Ey, échale medio metro Copetito copeteado Ah, medio metro Así es, seguimos transmitiendo Y saludando Ah, medio metro Viene, 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 viene Para toda la bandera Ándale medio metro Copetito copeteado Taca, 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 taca Viene, 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 viene Para toda la bandera Si es que tú quieres un radio como este O quieres una caja de llamadores como esta Con entrada, fondo y salida Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop Y nos vemos La próxima